Buenos días, saludos a todos los seguidores y amigos del blog. Por ejemplo, hay en este momento un clima de incertidumbre con respecto a los jóvenes. Está bastante extendida la idea de que ahora los jóvenes tienen menos oportunidades que hace, por ejemplo, 50 años. Piensan que las oportunidades laborales son mucho menores, piensan que la independencia se hace más tardíamente, piensan que su capacidad económica es suficiente, pero más tarde, bastante más tarde, de los 30 en adelante. Quizá en muchas de estas cosas hay una gran verdad, pero mire, yo, a vosotros los jóvenes, quiero deciros dos cosas. Primera, para abordar esto, para abordar esto de lo que os estáis hablando con un poco de mente, con vuestra capacidad de pensar, tenéis que haceros dos preguntas fundamentales. fundamentales. La primera, ¿qué deseo hacer? Y la segunda, ¿qué puedo hacer? La primera se refiere al deseo. La segunda se refiere a la realidad que hay fuera de vosotros. La primera, ¿qué deseo hacer? Es importante, muy importante. Responder bien a esa pregunta. Porque la respuesta adecuada a esa pregunta, si la haces, si la contestas bien, vas a descubrir quién eres tú. No es lo mismo querer ser bailarín, bailarín, que querer ser mecánico. No es lo mismo querer ser informático, que querer ser arquitecto. No es lo mismo querer ser cantante, que querer ser piloto para conducir un avión. Es muy diferente. La respuesta a esa pregunta tiene que decirte qué tendencias tienes tú, cuál es aquello que te gustaría hacer durante mucho tiempo, qué has visto desde hace ya muchos años dentro de ti, qué es a lo que tú tiendes, tiendes, aquello que de verdad te sale del alma, sientes pasión por ello, lo sueñas, lo deseas. Eso tienes que descubrirlo. Descúbrelo, porque es una parte de la incertidumbre. Es una parte para salvar la incertidumbre que hay en este momento con respecto a tu vida, a tu futuro. La segunda pregunta es, habla de la realidad. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y esta pregunta, esta pregunta, te saca fuera de ti. Va hacia afuera. Va al mundo. Y miras al mundo, analizas el mundo, analizas la economía, analizas la tecnología, analizas el mercado laboral, analizas los estudios, analizas cómo está la realidad, qué posibilidades hay ahí fuera para aquello que yo soy. Yo soy esto, de acuerdo, ya lo hemos descubierto. Pero ahora dices, y ahí fuera, ¿cuáles son las oportunidades que yo tengo para realizar esto que he visto y soy yo? Esa es una pregunta muy... Y oye, esto no se responde en un minuto. Para responder, hay que estudiarlo un poco, y hay que asesorarse, y hay que mirar cosas, y hay que investigar, y hay que preguntar, y hay que preguntar. Por ejemplo, actualmente hay profesiones que no tienen gente. Les pongo un ejemplo, que yo he sido testigo. Mire, yo tenía un paciente, ya no lo tengo, ya acabamos la terapia, que tenía un taller para arreglar, era mecánico de autobuses, no de turismo, de autobuses. Se le iban a jubilar dos personas, y muy pronto, y estaba angustiado, ¿saben por qué? Porque no encontraba nadie para sustituir a esas personas. Y mira que puso anuncios en todas partes, por internet, lo dijo a montones de gente, etc. Pues tardó mucho tiempo en encontrar a una persona que quisiera ser mecánico de autobuses, y pagaba un buen sueldo, y tenía un buen horario, y era un trabajo, digamos, donde se le iba a tratar bien, porque este señor trata bien a la gente, pero no encontraba. O sea, hay muchas ofertas que no tienen respuesta, porque no hay gente que quiera trabajar en eso, y hay muchas, y hay muchas. Recuerdo también otro paciente, este ya hace un poco más de tiempo, que me decía que no encontraba soldadores, soldadores. No encontraba soldadores. En su empresa hacían falta varios soldadores, constantemente, y sin embargo, porque hacían torres eólicas, algunas hasta de 100 metros, y las exportaban a todo el mundo, y no encontraba soldadores. Entre la gente joven, me decía que no encontraba, alguno ya, un poco más mayor, sí encontró, pero no encontraba, ve, otro caso, y así hay muchos casos. Entonces, dos preguntas, con dos respuestas. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que yo deseo? Y segunda pregunta, ¿qué es esa realidad que fuera donde yo tengo que realizar mi deseo? Otra cosa, miren, muchas veces, no se puede realizar el deseo de una forma directa. hay que dar rodeos, hay que dar rodeos, muchas veces para todo, por ejemplo, le pongo un ejemplo más bonito, no de elaborar, imagínese que usted, chico o chica, quiere conquistar a ese chico o esa chica que hay ahí, pues a veces, a lo mejor, no podrá hacerlo así, directamente, decirle, oye, que me encantas mucho, y me gustaría ser tu pareja. No, a veces a lo mejor hay que dar rodeos, hacerse la encontradiza o la encontradiza, invitarla a un baile que vas a hacer o a una copa, ir con ella al cine, hacer una excursión con esa persona, y a partir de todas esas se va creando un vínculo y llega el día en el que puedes decirle eso que tú, al principio, te hubiera gustado decirle así, de golpe, ya, ya, hay montones de cosas en la vida donde el deseo no se puede realizar de una forma inmediata, el deseo quiere, el deseo solo sabe desear, pero es ciego, no entiende del mundo externo, no entiende de aquello que no es deseo, entiende de deseo y lo quiere realizar y lo quiere hacer, ya, pero, amigos, a veces para comerse una manzana, alguien tiene que haber plantado la semilla de manzano y ahí tiene que haber salido un manzanito pequeño y ese manzanito tiene que estar en una tierra fértil con la temperatura adecuada, húmeda, etcétera, y regarla en su momento para que crezca y cuando ya ha crecido después de varios años, da manzana y, usted, puede querer una manzana, pero la manzana, a lo mejor está en el quinto pino, en el manzano, usted tendrá que ver la forma de ir para comerse esa manzana, no la tiene ahí al alcance de la manzana, que tengo deseo de comer manzana, ay, ya está, me como la manzana, no, la realidad externa es importante que esté ahí, ¿saben por qué? Porque nos hace darnos cuenta de que el mundo no es sólo nuestro deseo, nuestro deseo es una pequeña parte del mundo, pero el mundo es infinitamente más grande que nuestro deseo, y entonces cuando nuestro deseo se frustra y se choca contra la realidad, descubrimos el mundo, lo vamos descubriendo poco a poco, a través de esa frustración, porque la frustración no hace darnos cuenta de que ahí hay una pared y que yo no puedo atravesar la pared, y entonces para eso me doy cuenta que está la pared, pero si hay una pared, pues entonces tendré que buscar una puerta, no me romperé la cabeza queriendo atravesar por la pared, tendré que buscar una puerta, pues entonces tenemos que buscar las puertas de la vida, y yo os digo a vosotros jóvenes que si esto sois capaces de pensar esto adecuadamente, si sois capaces de hacer las reflexiones adecuadas de todo esto que os estoy diciendo, y para tener una respuesta adecuada, tendréis que muchas veces que contar con el asesoramiento, el consejo de amigos, de profesionales, de muchas cosas, y así poco a poco, aunque sea con rodeo, mire, le voy a poner mi caso, yo hice magisterio, magisterio, profesor de niños, yo trabajé en un colegio cuando era muy joven, en un colegio, luego, cuando ya estaba en ese colegio, pusieron la facultad de psicología en Valencia, que hasta ese momento no había facultad de psicología, y entonces hice psicología, cinco años, pero mientras yo trabajaba en ese colegio y estudiaba psicología, cuando acabé psicología, me fui dejando ese colegio poco a poco y puse una consulta, al principio con dos compañeros más, y, pero fíjense el rodeo que tuve que dar para hacer, para ser psicoterapeuta, primero, además, antes de ser maestro, antes de hacer magisterio, yo trabajé, mire, trabajé en la huerta con mi padre en la agricultura, mi padre en la agricultura, trabajé en una empresa de montajes eléctricos, en una papelería, etcétera, o sea, que fui haciendo las cosas, no, no cogí mi deseo y lo pude, digamos, realizar inmediatamente, no, tuve que dar una serie de rodeos, pero fíjese, aquí estoy y desde hace cuarenta y tantos años he sido terapeuta, que era a donde yo quería llegar, porque para mí la terapia, saben ustedes para mí cómo vivo yo, para mí la terapia es una aventura, es como, es como, como la aventura de lo físico, pero en este caso la aventura de lo psíquico, la aventura del conocimiento profundo del ser humano, es una gran aventura, y yo cada vez que estoy con un paciente estoy haciendo un trozo de esa aventura, los psicólogos clínicos somos los cirujanos del alma, cirujanos del alma, pero para eso amigos, tenemos que estar muy bien preparados, porque el bisturí que hay en nuestras manos puede cortar por el lugar adecuado o por un lugar inadecuado, y para eso, para cortar por el lugar adecuado y ser buenos cirujanos del alma, tenemos que estar bien preparados, habernos preparado bien. Bueno, amigos, pues nada, que tengan unas Pascuas felices, ya que estamos un poco casi ya en estos días de Pascua, y que tengan una vida agradable, lo más feliz posible. Gracias a todos ustedes. Gracias.